Pablo Curi, gusto en saludarte de nueva cuenta. El problema es que aquí se está luchando contra una percepción muy fuerte. Pablo, buenos días. Sí, muy buenos días y muy bueno está el auditorio. Mira, yo creo que efectivamente tenemos el resabio de lo que pasó en 2009, pero una circunstancia muy distinta, era un virus que no se conocía, no había vacuna, no sabíamos si el tratamiento iba a funcionar como ya sabemos que lo ocurre, y no teníamos experiencia con esta cepa, la H1N1 PDM09, porque H1N1 ha habido siempre. Y aquí lo importante es poner en contexto, en 2012, que hubo un predominio igual que ahora de H1N1, llegamos a tener en una semana del 20 al 26 de enero, 1,464 casos. Hoy en la semana que más casos hemos tenido, que fue del 10 al 16 de enero, son 556. Por los procesos de confirmación, vamos a ir ajustando estas cifras en el acomodo, en la semana de inicio de los síntomas. Entonces, no estamos, como bien decían, ni remotamente cerca, desde luego, de lo que ocurrió en 2009, de hecho estamos muy lejos, ahí hubieron 70 mil casos confirmados de H1N1, y todavía nos falta, como le hemos dicho, Silvia, en tu programa nos has dado el espacio, tres, cuatro semanas de incrementos relativamente importantes, que son esperados en esta temporada. También, como lo vimos a conocer ayer, situación que se está dando, pues, en prácticamente todo el mundo, y que hasta hoy no ha meritado ni alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud, ni alerta en Estados Unidos, ni alerta en Canadá, y aquí tampoco es motivo de alerta. Ahora, la distribución es en todo el territorio, sí, hay 135 lamentabilísimas defunciones, Ciro, y va a haber algunas más, lo que hemos visto, como dijimos, desde la primera vez que tuvimos la oportunidad de platicarlo contigo, y sigue manteniéndose así, es que nos están llegando tarde a los servicios de salud los casos más graves que desembocan en estas fatalidades, que no quisiéramos que ocurran, pero que, pues, ahí están. Nos darán seis días. Por eso exhortamos, Ciro, a través de ustedes y de todos los medios, la gente que tenga fiebre, malestar general y síntomas respiratorios, que vaya al médico. Muy probablemente no se influenza, pero si es, le darán el tratamiento, y además, pues, si es un caso que se empieza a complicar, se hospitalizará y tendrá más posibilidades de una resolución favorable. Bueno. Pero, pues, siguen peleando contra una percepción. Sí, lo sabemos. ¿Cuál es tu lectura, Pablo, subsecretario? Pues yo, yo, mira, yo creo que, reitero, eh, nos quedó esta situación del dos mil nueve. Eso es. Bueno, luego, yo creo que es eso, y luego no nos acordamos que ya vivimos una situación como la de ahorita, hace dos años, y de pronto también la olvidamos. Yo recuerdo que a mí me tocó estar también en esta situación del dos mil doce, y fue una cuestión similar tener que estar aclarando, y lo haremos cuantas veces sea necesario. Ahora sí, es importante también decir, vamos para evitar esta percepción de cómo se acumulan en los casos de una semana, que se vea que hay un incremento, a partir de hoy, diariamente, en la página de la Secretaría, que es www.salud.gov.mx, en las tardes, vamos a hacer corte diario, porque nos lo permite el sistema. Entonces, diariamente vamos a decir al corte del día veintisiete cuántos casos, cuántas defunciones por estado, y al veintiocho, y así nos vamos a ir, y haremos el balance de cómo se acomodan por semana de inicio, que eso es lo más importante. Pero entonces, diario, ¿a partir de qué hora van a actualizar? Más o menos alrededor de las seis, siete de la tarde estará el corte del día correspondiente. Actualizando la información. Así es, todos los días, y además en esa página que te dije, cuando uno entra, que es la página de la Secretaría, hay un micrositio que se llama Todo sobre Influenza, donde vienen preguntas frecuentes para el público, orientación para los médicos, y desde luego toda la información que tengamos día con día, con ligas para las páginas de Estados Unidos, de Canadá, si quieren ver cuál es la situación allá. Es decir, es un micrositio bastante amigable, y que pues da esta información general para que todo el mundo esté enterado de cómo vamos. Insisto, Ciro, todavía faltan tres o cuatro semanas. ¿Febrero? Todo febrero. Y a partir de marzo, principios, mediados, empieza a bajar para que en abril tome, digamos, los niveles bajos. Eso no quiere decir que no vaya a haber casos todo el año, porque todo el año hay casos. Por eso me han preguntado. Y la gente que no se ha vacunado en los grupos de riesgo, ¿vale la pena que se vacune? Sí. Para los grupos de riesgo, sí. Pablo, buenos días. Saluda Manuel Feregrino. Preguntarte entonces, con base en esta previsión que haces del mes de febrero, estaríamos pensando que incremente en relación al último dato que tienes, que no fue tan alto, 17 al 23 de enero, pero sí la del 2 al 16 de 565, de acuerdo con la información de ayer, el boletín. ¿Estarían teniendo, qué, 700, 800 casos por semana? Mira, es difícil predecir exactamente. Lo que sí podemos llegar es a un nivel similar. Andaremos más o menos alrededor de, en alguna de las semanas quizá en la que tengamos más altos casos confirmados por fecha de inicio, alrededor de los 1,500 casos en una semana. Pero, y reitero, pues puede ser un poco más, puede ser un poco menos, tenemos que ir viendo cómo evolucionan las siguientes, como digo, 3, 4, o sea, de aquí a finales de febrero, ¿no? ¿Y cómo está funcionando el tema de los estados? ¿Están informando rápido a tiempo? ¿Mandan a hacer algunos cultivos, algunas pruebas? ¿Qué tanto tiempo tarda en informarte? Mira, voy a dar un ejemplo. Suponte tú que hoy llega la gente a la unidad monitora, que es donde se toman las muestras. Hoy te tomo la muestra. Una, si estás obviamente en la capital, que es donde tenemos los laboratorios estatales que hacen el procesamiento, digamos, biológico de la muestra, probablemente la manda en el día. Pero como recopilas de todo el estado, más o menos son 5 a 7 días en que llegan todas las muestras al laboratorio donde se hace la confirmación. El proceso biológico de confirmación tarda 48 a 72 horas y se emite. Eso estás hablando de 10 días, pero lo están haciendo de acuerdo a los protocolos establecidos. Muy importante, no se están esperando cuando hay casos con la sintomatología que ya es muy típica para tener resultado porque se pasan justo las 48 horas donde es efectivo el tratamiento. Se está aplicando el tratamiento. Entre otras cosas, debo decirles, tenemos todavía 1.300.000 tratamientos en reserva federal para distribuir a los estados. Hasta ahora no nos ha pedido ningún estado, digamos, de manera emergente que les mandemos más tratamientos que ya habíamos, de hecho, distribuido una cantidad hace aproximadamente un mes. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, a la orden y pues estamos a la orden. Podemos dar cuenta de cómo vamos avanzando con ustedes. Lo veremos ahora, ya no te estaremos dando lata con las cifras. Pero nos está diciendo el subsecretario que a partir de esta tarde, entre las 6 y las 7, la propia página de la Secretaría de Salud, www.salud.gov.mx, ahí va a ser una actualización diaria cada 24 horas de los casos registrados de influenza, suponemos las defunciones, todo eso va a estar a partir de esta tarde. Así es. A partir de esta tarde. Gracias, Pablo. Al contrario, para servirles. Gracias.